En horas de la mañana las autoridades llevaron a cabo la recuperación del predio Las Galeas perteneciente a la Alcaldía Distrital que se encuentra ubicado en la Comuna 3. Bueno, aquí se está realizando un procedimiento de aplicación de la ley 1801 en la cual establece un tema del artículo 81 y la aplicabilidad dentro de 48 horas por parte de Policía Nacional de recuperar un predio que en esta oportunidad es propiedad de la Alcaldía para ser entregado a sí mismo también a la Alcaldía. En el momento no hay total normalidad, transcurre la entrega de este predio y pues comunidad alrededor no hemos tenido inconvenientes. Este ciudadano desde sus argumentos justifica el porqué de la invasión de este predio. Estoy aquí en estos momentos buscando la oportunidad de tener una vivienda digna donde estar ya que no tengo el presupuesto como yo, ninguna otra persona de poder tener 120 millones que nos piden como tal para tener una vivienda. Nosotros vemos la capacidad de todos los que estamos aquí que no tenemos donde vivir porque tenemos hijos y no tenemos para pagar un arriendo, no hay trabajo, no hay apoyo social como tal acá. Nosotros vemos la oportunidad en este terreno de poder nosotros construir que uno pueda echar relleno, hacer lo que uno pueda ahí en el momento, así sea en Cambuche, como uno quiera las cosas hacerlas porque todo es querer y poder, sí. Pero nosotros no tenemos y nosotros lo que queremos es tener donde vivir. Lo único que estamos diciendo es que nos dejen, que nosotros vemos cómo construimos, es lo que estamos pidiendo. Funcionarios de la administración distrital realizaron una visita a la tarde de este lunes donde el secretario de Medio Ambiente, Armando Montes, explicó las razones por las que no podrían invadir este terreno. Vinimos a socializarle a las personas que hicieron la ocupación ilegal sobre el delito ambiental que se está cometiendo por ocupar un área de protección ambiental. Este es un área de amortiguamiento de las aguas del Caño La Paz, del barrio La Paz, al igual de la Siena Capalotal. Entonces es un área que sirve de protección. También es un área que por este motivo es propensa a inundaciones. Entonces aquí las personas que hoy quieren ocupar ilegalmente podrían sufrir en un futuro las mismas consecuencias de sus acciones, que es estar en un área que es inundable. Es un área que está en la zona de aislamiento o la distancia de aislamiento de la Petar San Silvestre. Hay que tener en cuenta que los estudios del plan maestro de alcantarillado del municipio de Barranca Bermeja, que es llamado plan de saneamiento hídrico, contempló la construcción de la Petar porque era el área más adecuada desde el punto de vista topográfico en Barranca Bermeja, pero además porque requería un predio que fuera del distrito de Barranca Bermeja y que sirviera para ser una zona de aislamiento. Es decir, que es una zona que por el uso de suelo y por las características ambientales, de protección ambiental, no es una zona construible, no es una zona urbanizable. Asimismo el gerente de la empresa de desarrollo urbano de Barranca Bermeja, Eduva, dio a conocer la oferta institucional que ofrecen para tener la oportunidad de acceder a una vivienda digna. Diciéndole a la comunidad que en Eduva pueden encontrar una oferta institucional, que si bien ellos hoy acá no pueden hacer parte de este territorio, de este terreno como tal, les abrimos las puertas para que se enteren de primera mano de cómo pueden ellos acceder a una vivienda digna en Barranca Bermeja. Las cosas no se les van a facilitar, pero sí a través de Eduva pueden mirar soluciones de vivienda a mediano y a largo plazo. Las autoridades manifestaron que continuarán haciendo presencia en la zona, evitando que este predio sea invadido.